Esta hermosa pulsera y delicada te va a encantar. Bienvenida a tu curso gratis de Aprende y Emprende con Fabi. Recuerda que si quieres participar puedes escribirme a nuestro WhatsApp. Aquí tienes mi número de teléfono, contáctame. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo realizar este espectacular diseño. Y para los materiales nosotros vamos a utilizar muy pocos. Hilo chino, yo voy a utilizar de este de color rojo. Voy a utilizar uno de 50, uno de 90 centímetros y uno de 1 metro 40 centímetros. También vamos a usar algunos avalorios. Aquí tengo unos muranos de color rojo y blanco y estos separadores de color dorado. También tenemos unos balines número 3, letras y algunos corazoncitos para la decoración. Puedes sustituir todos estos avalorios con los que tengas disponible. Recuerda también tus herramientas de trabajo para comenzar el paso a paso. Con estos pocos materiales podemos realizar un proyecto fantástico. Así que manos a la obra mis queridas arañitas. Quédate hasta el final de la clase y disfruta cada detalle. Bien, aquí vamos a tomar el hilo de 50 centímetros y el hilo de 90 centímetros. Este será el de 50 y este el de 90. El de 90 centímetros estará en el lado derecho y el de 50 centímetros en el lado izquierdo. Ahora tomaré las puntitas, la colocaré del mismo largo y dejaré una separación de 15 centímetros. Aquí. Marcamos los 15 centímetros de espacio y esto vamos a colocarlo en nuestra carpeta de ganchos. O cinta adhesiva donde marques estos 15 centímetros y puedas mantener el hilo bien tenso. Yo voy a utilizar mi carpeta de ganchos y en la parte de abajo un ganchito para que nuestro tejido quede muy bien hecho. Muy bien, luego de tensarlo vamos a utilizar el hilo de 1 metro 40 centímetros. Desde la puntita marcamos 50 centímetros. Del lado izquierdo tenemos 50 centímetros y el lado derecho este, el resto del hilo. Acá donde marcamos vamos a colocarlo en la parte de abajo de los hilos centrales, así. Para tener un hilo en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. Y comenzar a hacer el tejido de nudo plano. ¿Conoces el tejido de nudo plano? Es muy fácil. Comenzaré con la derecha por encima, el de la izquierda por encima del hilo de la derecha y luego por debajo de los hilos centrales. Sale por esta orejita y apretamos sin perder la marca donde dejamos los 50 centímetros. Apretamos y llevamos este nudo hacia arriba. Muy bien. Ahora el siguiente nudo será con la izquierda por encima y el de la derecha por encima del hilo de la izquierda. Luego el de la derecha pasará por debajo de los hilos centrales hacia el lado izquierdo y saldrá por esta orejita. Apretamos y ya tenemos dos nudos planos. Ahora es el turno de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Como puedes ver alternamos los hilos de lado y lado para que el tejido de nudo plano te quede derecho y perfecto. Si observas que el tejido tiende a doblarse o a quedarse entorchado es porque has realizado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior, siempre alternando de lado y lado. Este lo comencé con la izquierda, el siguiente lo debo comenzar con la derecha y así sucesivamente. Miren lo derecho que se ve. También debes apretar con la misma fuerza para que todos los nudos te queden exactamente iguales. Si eres principiante es muy importante que observes por donde entra, por donde sale el hilo, para que ustedes también puedan copiarlo perfectamente. Si te surgen dudas o preguntas, recuerda que puedes escribirme a nuestro whatsapp para poder ayudarte a que tu diseño quede perfecto. Desestrésate con este maravilloso arte que sé que te va a encantar. Aquí vamos a seguir haciendo los tejidos exactamente como te he indicado, alternando los hilos de lado y lado. Esto quiere decir que si el hilo lo comienzas con la izquierda y el de la derecha por debajo, el siguiente nudo será con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Cuando tengas 2 centímetros de tejido de nudo plano, te quedará así. El más corto está en el lado izquierdo y el más largo está en el lado derecho. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el hilo más corto, el del lado izquierdo, y lo dejaremos a un lado. En los hilos centrales vamos a abrirlo, el del lado izquierdo lo dejamos a un lado y este lo volvemos a tensar con nuestro ganchito. Así, este. Vamos a tensarlo muy bien. Ahora tenemos estos dos hilos de lado y lado para seguir haciendo tejido de nudo plano. ¿Cómo lo veníamos haciendo? Este es el de la derecha por encima y el de la izquierda irá por debajo. Apretamos muy bien. Ahora el siguiente nudo será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Así tu tejido nudo plano quedará derecho y perfecto. Exactamente como te he indicado, pero ahora el hilo central será un solo hilo. Lo cual el tejido de nudo plano quedará mucho más fino. Bueno, miren cómo se está viendo. Tiene que verse así, derecho y perfecto. Que no quede ni doblado ni entorchado. Y apretando con la misma fuerza. Perfecto. Vamos a seguir repitiendo este mismo tejido hasta tener 2 centímetros de largo. Y así nos debe quedar. Miren, 2 centímetros de largo desde acá a acá. Perfecto. Cuando tengamos los 2 centímetros de largo podemos empezar a colocar los avalorios en el hilo central. Para que entre con facilidad te recomiendo que puedas quemar la puntita. Para que quede más finita y tensa. Así. Tu trabajo se hará mucho más fácil y rápido. Cortamos la parte más gruesa y nos quedamos con la parte más finita. Ahora sí, comenzamos a colocar primero nuestro balín de 3 milímetros. Y lo llevaremos hacia arriba bien pegadito al tejido. Luego tomaré los hilos anudadores y realizaré 2 nudos planos luego de colocar el balín. Miren cómo rodea el balín perfectamente. Luego de 2 nudos planos volvemos y subimos otro balín. Y 2 nudos planos nuevamente. Ahora vamos a subir un corazoncito. Así. Rodeamos este hermoso corazón haciendo 2 nudos planos. 4 nudos planos en total. Recuerden que al hacer el corazoncito debemos hacer 4 nudos planos rodeándolo para que quede bien tenso y no se mueva. Así que quede a los costados nuestros hilos. Luego de 4 nudos planos colocamos una inicial. Yo lo voy a colocar con la letra L. Así. Vamos a hacer nuevamente 4 nudos planos rodeando la letra L. Luego colocamos nuevamente un corazoncito. 2 nudos planos. 1 balín. 2 nudos planos. Y otro balín. Así como comenzamos terminamos. Luego de estos 2 balines vamos a hacer 2 centímetros de tejido de nudo plano. Recuerda que debes alternar de lado y lado para que el tejido de nudo plano te quede derecho y perfecto. Y tengas un trabajo profesional. Así que poco a poco vamos a ir entrelazando los hilos hasta tener 2 centímetros de tejido de nudo plano. Cuando termines tomaremos el hilo que hemos dejado por fuera. Este. Quemamos la puntita y empezamos a colocar los muranos. Entre muranos y separaciones vamos a hacer un diseño hermoso para que nos queden 2 pulseras en una. Yo tengo este hermoso murano de color blanco. Luego de un murano colocamos un separador como este. Yo tengo este estilo florcita. Pero hay una gran variedad de diseños de separadores que te van a encantar. Deben ser los separadores del mismo tamaño del murano para que te quede de esta forma. Ahora voy a alternar murano de color rojo, separador, murano de color blanco, separador y nuevamente murano de color rojo. Así tendrás un diseño muy lindo. Este mismo patrón lo vamos a repetir hasta tener el mismo largo de la pulsera o del tejido de la pulsera que acabamos de hacer. Y así nos quedará. Ahora este hilo que era anudador lo vamos a incluir al hilo central. Así. Y tanto el hilo donde tenemos los muranos como el hilo del lado derecho serán los hilos anudadores como lo eran al principio. Así que comenzamos a hacer tejido de nudo plano rodeando a estos dos hilos centrales. Miren que coloqué un murano y un separador de más para que a la hora de hacer el tejido de nudo plano, este quede de forma ovalada. Así. Vamos a seguir haciendo tejido de nudo plano hasta tener 2 centímetros de tejido de nudo plano. Debo recordarles nuevamente que debe ser alternando los hilos de lado y lado y apretando con la misma fuerza para que te queden muy bien. Recuerda que si ves el tejido entorchado o un poco doblado es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior. Alterna de lado y lado. Y miren el excelente resultado. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles saludos a todas mis queridas arañitas. Gracias por tu maravilloso apoyo. También invitar a las personas nuevas a nuestro curso totalmente gratis. Sí, es totalmente gratis. Disfrutarás de clases gratuitas de diseños diferentes. También responderemos tus dudas y preguntas mediante WhatsApp. Acá ya terminamos los 2 centímetros de tejido de nudo plano. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortar los hilos sobrantes y a sellar. Dejo el hilo cortito porque no queremos el sello demasiado grande. Y a la hora de quemar el hilo damos pequeños toques para que no quede negro y podamos aplastar muy bien. Debes aplastar de tal forma que quede bien pegadito al tejido. Si lo ves un poco levantado o despegado, debes volver a quemar y volver a aplastar. Así lo aseguramos muy bien. Miren el excelente proyecto. Me encanta como quedó esta forma ovalada de muranos. Muy muy elegante. Aquí tenemos los hilos centrales. Realizamos un nudito bien pegadito al tejido. Y el segundo nudo debemos realizarlo dejando la separación de 6 centímetros. Si lo deseas, puedes colocar algún avalorio en las puntas. Esto es ya dependiendo de tu gusto. Yo voy a colocar uno de estos separadores y muranos para que combinen con los diseños de la pulsera. Esta pulsera y las medidas que les di al principio pueden ser para una pulsera de una muñeca más gruesa, ya que me quedó suficiente hilo. Así que puedes hacer en vez de 2 centímetros de tejido de nudo plano, puedes hacer 4 centímetros. Así tienes una pulsera para una muñeca gruesa. Ahora vamos a realizar un nudito simple y sencillo en cada hilo, dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Apretamos fuerte, que nos queden los dos de la misma largo. Listo. Llevamos los muranos hacia las puntas y el hilo que nos sobra debemos cortar y sellar. Debe quedar bien asegurado para que no se desarme en el futuro. Este mismo proceso que estamos haciendo aquí, lo haremos en el otro extremo de nuestra pulsera. Miren, de nudo a nudo 6 centímetros. Aquí también dejaremos 6 centímetros. Listo. La parte de nuestra pulsera está terminada. ¿Qué les parece si vamos y realizamos el cierre? Para ello debemos cruzar cada extremo de nuestra pulsera y aquí debemos hacer el cierre corredizo. Colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada, como mis queridas arañitas conocen muy bien, para hacer el tejido de nudo plano. Para este tejido necesitamos una hebra de 15 a 20 centímetros. Una que te haya sobrado. Luego la doblaré a la mitad y estas puntas debes unirlas para que tengas la mitad exacta. Esta mitad la colocaré por debajo de los hilos de la pulsera y comenzaré a hacer nudo plano. Como te he enseñado, alternando los hilos de lado y lado. Si este lo hice con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, el siguiente nudo debes hacerlo con la izquierda por encima y el de la derecha irá por debajo de los hilos de la pulsera. Siempre saliendo por la orejita contraria. Así tendrás un nudo plano derecho y perfecto. También cada nudo debe quedar uno debajo del otro bien apretadito. Recuerda que este tejido mantendrá movimiento al abrir y cerrar la pulsera. Así que debes ajustarlo muy bien para que no se vayan a aflojar ni se vaya a desarmar en el futuro. La cantidad de tejidos es dependiendo de tu gusto. Si quieres que quede largo o corto. También puedes hacer otro tipo de tejido. Te puedo enseñar paso a paso cómo hacerlo. Tengo una clase en nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi para enseñarte a hacer diferentes tipos de cierres. Puedes buscarla en YouTube esta clase. Colocando cierres para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi. ¡Anímate y sigue aprendiendo! Cuando termines de realizar la cantidad de tejido que tú deseas, puedes quitar el ganchito que hemos colocado y puedes cortar y sellar estos hilos que nos han sobrado. Un detalle muy importante que a la hora de sellar, el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Porque puedes dañar el diseño, así que yo lo ubico encima del propio nudo. Miren que doy pequeños toques para que se vaya quemando el hilo poco a poco y no tan rápido para que no quede negro. Así que es un tip que puedes tomar en cuenta. Pequeños toques y utilizando la llama transparente o azul. Cuando veas el hilo aguadito, aplastas encima del tejido. Así estos hilos de la pulsera pueden deslizar sin dificultad. Así que vamos a larlo de lado y lado con fuerza. Así, vemos que desliza muy bien y quedó bastante tenso, lo cual es perfecto. Sigue los pasos que te estoy indicando y ya verás que tendrás un excelente diseño. Una pulsera original doble con inicial. Perfecta para amistad o pareja, ¿no lo crees? Manos a la obra mis queridas arañitas. Aumenta tus ventas con diseño como este. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras clases. Es totalmente gratis. También puedes participar en nuestro curso cuando nos envíes a nuestro WhatsApp. Aquí te dejaré todos mis contactos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Y estas mostacillas número 8 de color dorado serán perfectas. También vamos a utilizar mostacillas del mismo color número 6 para la unión. Se verá hermoso. Nuestras herramientas de trabajo y con estos pocos materiales comenzaremos el paso a paso. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros diseños y estés atenta a todas las clases. Acá tenemos el hilo de un metro y lo doblaremos a la mitad. Unimos las puntas del mismo largo y tendrás la mitad de forma fácil y rápida. Aunque es algo opcional, te recomiendo colocar un avalorio decorativo en las puntas para que se vea muy muy original. Yo voy a colocar uno de estos, de estas mostacillas, la más grande de color dorado para decorar las puntas. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Si quieres que tu trabajo sea mucho más fácil y rápido, te recomiendo quemar las puntitas para que trabajes súper rápido. Aquí tenemos los dos hilos, ¿listo? Vamos a colocar los hilos del mismo largo y en las puntitas vamos a realizar un nudo simple y sencillo para que esta mostacilla que acabamos de colocar no se vaya a salir de su lugar. Ahora, luego de apretar muy bien este nudito, debemos cortar y sellar los hilos que sobran. Sí, estos hilos debemos dejarlo de forma impecable y asegurarlo muy bien. Por eso, a la hora de sellar, debemos aplastar de tal forma que quede bien, bien aplastadito. Esta mostacilla que acabamos de colocar debe ir bien pegadita al nudo que acabamos de hacer. Así, mire, que quede el nudo bien apretado. Ahora sí, vamos a asegurarlo. Cortamos porque no queremos que a la hora de quemar quede el sello muy grande, sino que se vea delicado. Así que dejamos el hilo bien cortitito. Quemamos y aplastamos, así. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro nudito. Sí, un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Apretamos fuerte, fuerte, así. Y así nos debe quedar. Recuerde que de nudo a nudo son 6 centímetros, que es para el cierre final. Ahora vamos a tensar muy bien este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos o cinta adhesiva, lo que tengas disponible para mantenerlo tenso y tu trabajo sea mucho más fácil. Acá debemos cortar a la mitad nuestro hilo. Así. Estas puntitas debemos quemarlas para colocarlas muy finitas estilo aguja. Sí, debemos colocarlas muy finitas para que tu trabajo sea mucho más fácil a la hora de introducir los avalorios que vas a utilizar. ¿Listo? Nos quedamos con la parte más densa. Y ahora vamos a comenzar a colocar cada uno de los avalorios. Primero comenzamos con estas hermosas mostacillas, que son las más pequeñas. Colocaremos 3 mostacillas en el hilo del lado derecho y 3 mostacillas en el hilo del lado izquierdo. La llevaremos bien pegadita hacia arriba, bien pegadita al nudo central. Así. Muy bien, aquí colocamos 3 en el hilo del lado izquierdo, una más. Y ahora la llevamos hacia arriba. Cuando tengamos 3 mostacillas en cada hilo, vamos a colocar una de las mostacillas más grandecitas para que los 2 hilos puedan pasar por el mismo agujerito de esta mostacilla. Sí. El de la derecha pasará de derecha a izquierda y el de la izquierda por el mismo agujerito, pero de izquierda a derecha. Así. Puedes lograrlo con cuidado y también a la hora de quemar las puntas de nuestro hilo será mucho más fácil para ti. Al alar de lado y lado, podemos observar cómo esta mostacilla quede en todo el centro. Así. Miren lo hermoso que se ve. Muy bien, ya tenemos el primer ojal. Vamos a colocar nuevamente 3 mostacillas en cada hilo, en el lado izquierdo y en el lado derecho. 3 mostacillas ya tenemos en el lado izquierdo. Vamos con el lado derecho, 3 mostacillas de color dorada de las más pequeñas. Ahora, para cerrar, no utilizaremos mostacillas sino una perla. Igual, pasamos los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha por el mismo agujerito. Alamos los hilos de lado y lado y observamos cómo la perla va subiendo por sí sola y colocándose en todo el centro. Así. Colocamos nuevamente 3 mostacillas en el hilo del lado derecho y 3 mostacillas en el hilo del lado izquierdo. Las mostacillas más pequeñas. Ahora, cuando tengamos 3 mostacillas en cada uno de los hilos, tomamos la mostacilla de color dorado más grandecita y pasaremos los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para que quede en el centro. Miren el diseño. Hermoso, ¿verdad? Vamos a repetirlo. 3 mostacillas en cada hilo. Luego, cerramos con una perla, pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 3 mostacillas en cada hilo. Y en esta ocasión, cerraremos con una de las mostacillas de color dorado de las más grandecitas para que pasemos los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Quedará en todo el centro. Y así vamos alternando. 3 mostacillas, perla. 3 mostacillas y la mostacilla de color dorado, las más grandecitas. Así, vamos a repetir este mismo patrón hasta tener unos 16 o 17 centímetros de largo. Claro, si quieres para una muñeca más gruesa, puedes hacerla de 18 a 20 centímetros. Esto es dependiendo de tu gusto. Cuando termines, en vez de cerrar con mostacillas, cerraremos con un nudo, ¿sí? Para que nos quede, tanto al principio como al final de la pulsera, exactamente igual. El nudito debe quedar bien pegadito a las mostacillas para que quede firme todo el diseño y no se vaya a aflojar ni a desarmar el diseño que acabamos de hacer. Luego de apretar muy bien, colocamos una separación de 6 centímetros, decorando la punta con una mostacilla. Así. Perfecto. Ha quedado nuestra pulsera. Ahora vamos a cruzar cada extremo para hacer el cierre en este lugar. Con una hebra de 15 centímetros, doblamos la punta. El bucle lo colocamos encima de los hilos de la pulsera. Y con el hilo más largo, empezamos a dar vueltas y vueltas a todos los hilos. Cada una de las vueltas debe ir una al lado de la otra para que se vaya formando un rollito, dirigida siempre al lado izquierdo. Bien apretadita cada una de las vueltas para que no se vaya a aflojar este nudo. Cuando termines, la cantidad de vueltas que deseas, pasará este hilo por el bucle. Sí, vamos a levantar el bucle para que el hilo pase de abajo hacia arriba. Para cerrar este bucle y sellar nuestro nudo, alaremos el hilo más corto, que quedó en el lado derecho. Alamos fuerte y apretamos muy bien cada uno de los hilos para darle la firmeza a nuestro nudo de cierre. Luego, estos hilos que nos sobran, debemos cortar y sellar, para asegurarlo muy bien. Recuerda que este nudo tendrá movimiento constantemente al abrir y cerrar la pulsera, así que debemos asegurarlo. A la hora de sellar, el sello ubícalo encima del propio tejido, del propio nudo. Que no toque los hilos de la pulsera. Así, los hilos podrán deslizar sin dificultad. Muy bien. Lo he aplastado perfecto. Ahora verifiquemos. Vemos que desliza perfectamente, teniendo un excelente trabajo. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Manos a la obra realiza tu hermosa pulsera de eslabones, intercalando perlas y mostacillas. Sé que te va a encantar el resultado, así que ponlo en práctica y envíame tu resultado mediante WhatsApp. Recuerda que este es un curso totalmente gratis. Si te ha gustado, regálame un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las clases. Y recuerda que puedes compartir esta clase en tus redes sociales. Bienvenida, mi queridas arañitas. Hoy tenemos este diseño súper espectacular y te encantará el paso a paso. Un diseño bastante llamativo para tu emprendimiento. Utilizaremos hilo chino. Voy a utilizar estos colores. Del color morado 75 centímetros y también de estos dos colores 60 centímetros de cada color. Tú puedes hacer la combinación que más te guste. Utilizaremos estos cristales, una perla tornasolada número 8 de 8 milímetros y unos balines de 4 milímetros o número 4. También necesitaremos nuestras herramientas de trabajo, tijera y encendedor. Y con estos pocos materiales comenzaremos el paso a paso. Utilizaremos primero nuestro hilo de color morado de 75 centímetros. Este lo doblaré a la mitad uniendo las puntas. Tendrás la mitad rápido y fácil. Luego de tener la mitad de nuestro hilo, buscaremos la puntita para empezar a colocar los avalorios que vamos a utilizar. Para que puedan entrar los dos hilos es muy importante que quememos las puntitas para que queden muy finitas estilo aguja. Así, quemamos con la ayuda de nuestro encendedor hasta que quede muy finito y luego podemos cortar la parte más débil. Miren, finito cortamos la parte más débil y nos quedamos con la parte más tensa. Así los dos hilos podrán entrar con facilidad dentro del agujerito de los avalorios. Yo voy a utilizar primero los avalorios que quedarán en el medio de nuestra pulsera. Para ello colocaremos una perla tornasolada, luego un balín y vamos a ir alternando así, perla tornasolada y balines. Miren que los dos hilos pasan por el mismo agujerito y esto solo lo puedes lograr si quemas las puntitas de tus hilos. Así, vamos a colocar nuevamente una perla tornasolada y nuevamente un balín. Recuerda que tú puedes sustituir estos materiales con los que tengas disponible, sea perlas, balines, chakirones o mostacillas. Lo importante es que queden algunos avalorios en el medio de nuestra pulsera para que se vea original tu diseño. Acá tenemos nuevamente un balín y terminamos con una perla tornasolada. Volvemos y colocamos los hilos del mismo largo y vamos a ir acomodando todos los avalorios para que queden exactamente en la mitad. Primero vamos a terminar de colocar todos estos avalorios y ubicarlos en la mitad. Miren, para que encuentres la mitad de este hilo que es doble, unimos las puntas de cada extremo, este extremo con estas dos puntitas y así encontraremos la mitad de nuestro hilo donde ubicaremos los avalorios. Así, miren, así nos debe quedar. Ahora, sin que esto se mueva de su lugar, vamos a abrir los hilos y lo colocaremos en nuestra carpeta de ganchos. Esta es la mitad exacta, así que lo que vamos a hacer es utilizar los hilos de dos colores que les mostré al principio. Yo voy a utilizar de color morado y gris. ¿Qué colores utilizarías tú? Recuerda que son 60 centímetros de cada color. Primero utilizaré el hilo de color morado y lo doblaré a la mitad. Esta mitad la colocaré por debajo de los hilos centrales, miren, rodeándolo de esta forma, de arriba hacia abajo y miren que mira hacia el lado derecho y estos dos hilos pasarán por este agujerito de arriba hacia abajo, así que vamos a pasar estos dos hilos por esta orejita que se hace aquí. ¿Listo? Sacamos todo el hilo y luego cuando vamos a apretar tenemos un nudo alondra. ¿Ves? Perfecto, llevaremos este nudo alondra bien pegadito al último avalorio que hemos colocado. Ahora tomaré el hilo de color gris y también lo doblaré a la mitad. Recuerda que para doblar la mitad solo debes unir las puntitas y encontrarás la mitad rápido y fácil. Este hilo o esta mitad pasará así, por encima del hilo central. Doblamos esta cabecita hacia abajo mirando hacia el lado izquierdo y los dos hilos que quedan por encima entrarán de arriba hacia abajo por esta orejita. Apretamos y ya tendremos un nudo alondra con el hilo de color gris. Llevaremos este nudo alondra bien pegadito al nudo alondra de color morado, así. Muy bien, ahora realicemos nuestro tejido original. Observa muy bien, aquí tenemos hilo en la parte superior y en la parte inferior. Tomaré el de la parte superior, pasará por encima de su hilo, su compañero, y rodearemos al hilo central. Por arriba y luego regresamos hacia la derecha por debajo y sacamos por este agujerito. Ahora lo rodeamos pero por debajo, regresamos a la derecha por encima siempre entrando por la orejita, así. Apretamos y ya tenemos un nudo alondra. Ahora, este mismo nudo alondra lo haremos con el hilo de color gris del lado izquierdo, siempre tomando el hilo de la parte superior, el que está arriba. Por encima, regresamos por debajo rodeando el hilo central. Ahora, rodeamos por debajo, regresamos a la izquierda por encima y siempre debemos entrar por la orejita. Al apretar tenemos un nudo alondra con el hilo de color gris. Repetimos, ahora es el turno del hilo de color morado que está en la parte de arriba. Y hacemos un nudo alondra. Sí, el nudo alondra se conforma de dos nudos festón. El primer nudo festón es rodeando el hilo central por encima y regresa por debajo. El segundo nudo festón es por debajo y regresa por encima. Es muy fácil de hacer, pero debes tener en cuenta varios asuntos. Primero, al apretar debes hacerlo con la misma fuerza para que todos los nudos alondras te queden iguales. Como este queda una onda a los costados, no debes apretar demasiado el primer nudo que realices. Déjalo un poco flojo. El segundo nudo, si lo apretas bastante. Así tendrás un excelente resultado. No debes olvidar la forma de hacerlo. El primer nudo que vayas a hacer para hacer el nudo alondra siempre, siempre debe comenzar por encima y regresa por debajo. El segundo nudo es por debajo y regresas por encima del hilo central. Así tendrás tu nudo alondra perfecto y derecho. También debes tomar en cuenta que a la hora de comenzar el nudo alondra debes tomar el hilo de la parte superior, el hilo de arriba y pasará por encima de su compañero. Para rodear el hilo central y hacer el nudo alondra. Miren lo perfecto que se está viendo. A mí me encanta. Recuerda apretar con la misma fuerza para que todos los nudos alondra te queden iguales. Si eres principiante, observa por dónde entra, por dónde sale el hilo para que lo puedas copiar a la perfección. Y así vayas conociendo los diferentes tejidos. Este es el nudo alondra. ¿Ya lo conocías? Déjamelo saber en los comentarios tu opinión. Y para saber si ya tenías conocimiento acerca de este hermoso tejido del nudo alondra. Miren, vamos alternando. Si ya lo hicimos con el color morado, ahora es el turno de color gris. Si terminamos este nudo alondra con el hilo de color gris, ahora es el turno con el hilo de color morado. Siempre comenzando con el hilo de la parte superior, el que está en la parte de arriba. Cuando lo tomemos, este hilo pasará por encima de su compañero. Y luego empezamos a rodear el hilo central. Recuerda, el primer nudo por encima y regresamos a su posición por debajo. El segundo nudo por debajo y regresamos por encima. Siempre entrando por la orejita. Repetimos hasta tener el largo que queremos. De verdad que yo no lo voy a hacer tan largo porque es para una muñeca angosta. Así que unos 5 centímetros será suficiente. Pero como puedes ver, me quedó hilo suficiente para que ustedes sigan realizando el tejido. Acá vamos a hacer el mismo tejido. He dado vuelta a la pulsera y vamos a hacer el mismo procedimiento aquí en este extremo de nuestra pulsera. Primero un hilo de 60 centímetros de color morado y realizamos un nudo alondra para que se sujete al hilo central. Y lo llevamos bien pegadito a los avalorios. El segundo nudo alondra lo haremos con el hilo de color gris. El cual doblaremos a la mitad uniendo las puntas y esta mitad rodeará el hilo central. Por encima regresa hacia abajo y estos dos hilos pasarán por este agujerito. Al apretar ya tenemos un nudo alondra de color gris y de color morado. Ahora sí, comenzaremos con un solo hilo. El hilo de color morado por encima y luego por debajo. El hilo de color gris, el de la parte superior, rodea el hilo central por encima y luego por debajo. Dos nudos por cada hilo. Y así tendrás el nudo alondra. ¿Qué cantidad de nudo debes realizar? La misma cantidad que hiciste en la parte de arriba para que nos queden del mismo largo y los avalorios que hayamos colocado quede bien centrado. Recuerda que yo lo estoy haciendo de 5 centímetros, pero ustedes pueden hacerlo más largo para una muñeca más gruesa. Puedes hacer 7 centímetros del lado izquierdo y 7 centímetros del lado derecho para que nos quede una pulsera para una muñeca gruesa, una muñeca grande. Así que vamos a hacer la misma cantidad. Observa por dónde entra, por dónde sale el hilo para que lo puedas copiar a la perfección. Cuando tengamos el mismo largo, vamos a sacarlo de nuestra carpeta de ganchos y miren lo lindo que se ve el tejido. Los hilos que nos sobraron de lado y lado debemos cortar y sellar. Sí, debemos cortar estos hilos sobrantes y sellar, pero debes tener mucho, mucho cuidado para no quemar el resto del tejido. Miren que he cortado el hilo cortito, solo dejé un poquitito para quemar las puntitas. Debes tener mucho cuidado, dar pequeños toques cuando vean las puntitas aguaditas, aplastas. Que quede bien aplastadito para que no se vaya a aflojar ni a desarmar tu tejido. Lo mismo vamos a hacer con estos hilos de color morado. Cortamos dejando un poquitito de hilo para poder quemar y aplastar. Listo, ya quedó bien aplastadito, vamos con el otro hilo. Cortamos y sellamos. Un buen sello ayudará a que tu pulsera dure mucho más tiempo. Perfecto, miren el resultado. Esto es lo mismo que vamos a hacer en este extremo. Cortaremos estos hilos que nos sobran y sellaremos. Perfecto, que quede bien aplastado. Si lo ves levantado, vuelve a quemar y vuelve a aplastar. Listo, miren lo precioso que se ve. Así nos debe quedar. Con estos hilos centrales que nos sobran, debemos realizar un nudito bien pegadito al tejido. Protegerá todo el tejido y el sello que acabamos de hacer. Así que es un nudo muy importante. En las puntitas, si lo deseas, puedes colocar un balín decorativo. Aunque se verá súper original, así que te lo recomiendo. Cualquier avalorio que tengas disponible que combine con tu pulsera, puedes colocarlo en las puntas. Los dos hilos pueden entrar en el mismo agujerito y para lograrlo, debes quemar las puntitas para que puedan pasar en este agujerito tan pequeño. Listo, ahora vamos a dejar la separación de 6 centímetros para hacer un nudito simple y sencillo. De nudo a nudo, 6 centímetros para el cierre. Lo mismo vamos a hacer aquí, un nudito bien pegadito al tejido y el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros con un balín decorativo en las puntas. Así. Debes recordar que debes dejar la separación de 6 centímetros. Ahora, luego de terminar tu pulsera y tener este maravilloso resultado, podemos cruzar los hilos de cada extremo. Y aquí es donde vamos a realizar el cierre corredizo. Con un hilo o una hebra de 15 centímetros, doblaré la puntita y colocaré el bucle encima de los hilos. Con este hilo, el más largo, empezaré a dar vueltas y vueltas a todos los hilos. Así. Una vuelta al lado de la otra dirigida hacia el lado izquierdo. Bien apretaditas. Y la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto. Si quieres que el cierre quede largo o corto. Cuando termines de dar las vueltas que te guste, puedes pasar el hilo por el bucle. Pero este pasará de abajo hacia arriba, por eso levantamos el bucle y pasamos el hilo. Así. Para que este bucle sujete el hilo, debemos jalar el otro hilo más corto y apretar muy bien cada uno de los hilos para darle la firmeza al cierre. Listo. Nuestro tejido está listo. Para asegurarlo, debemos cortar estos hilos que nos sobran y aplastar con la ayuda de nuestro incendedor, de tal forma que no se vaya a desarmar en el futuro. Un dato muy importante es que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera para que estos puedan deslizar sin dificultad. Por eso yo lo ubico así encima del propio nudo. Debemos asegurarnos que quede bien aplastadito. Alamos los hilos de lado y lado para comprobar que deslicen y vemos que desliza perfectamente, teniendo un excelente resultado. A mí me encantó. ¿Y a ti? ¿Qué te parece este hermoso diseño? Si te ha gustado regálame un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés atenta a todas y cada una de las clases que son totalmente gratis. Aquí tienes mi número de teléfono si quieres participar en nuestro curso gratis. Espero vernos en un próximo diseño.